Bien, comisiones, ¿cómo va a ser así? ¿Cómo va a ser como la...? ¿Algo va a ser como la...? ¿Me esfuerzo de dar cien poquitos? Perdón, ¿qué hay que decir? Sí, sí, pero tampoco porque hay una remisión en el artículo 122... ¿Qué habla de la Secretaría de Cinco años? ...que corresponde por lo que la Secretaría de Cinco años, pero... ...el señor presidente lo ha aprobado, algo que corresponde a la mayoría... ...el artículo 21... ...de sintematización. Bien. ¿Y cómo queda esto, señor presidente, en el artículo consensual? Sí, no me entiendo, señor presidente, habría... ...al desto hecho de la mayoría... ...cambia de cuatro meses por tres. Cuatro meses por tres. ¿Qué número de artículos sería? 28. Proviso de 28. Proviso de 28. ¿En ese mismo artículo? Sí. Seguidamente, de lo que habla de los tres meses contados de su presentación... ...dice, debe decir, el consejo... ...el consejo deberá garantizar el tratamiento dentro del periodo electrónico. Bien, punto serio. ¿Punto serio? ¿Puede ese consejo? No se puede hacer todo en una sola. ¿Cuál es el consejo? ¿El órgano de herida? ¿Cuál? 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 No. No, no, no. ¿Por qué? Garantizando el tratamiento dentro del periodo legislativo. Garantizando su tratamiento. Su tratamiento dentro del periodo legislativo. ¿Cuál es el tratamiento dentro del periodo legislativo? Deberación... ¿Un tratamiento dentro del periodo legislativo? ¿Cuál es el tratamiento dentro del periodo legislativo? ¿Cuál es el tratamiento dentro del periodo legislativo? Sí, sí, está ahí. ¿Teぶo? ¿Se compromete? Sí, sí. Bueno. Bueno. Gracias. 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 Pasamos a la mañana, entonces, el próximo artículo corregido, que sería el número 29 y 30. Señor Presidente, solicito que el despacio 14 de la Comisión 2, que habla del referéndum popular, y sus dos posibilidades, facultativo u obligatorio, sea puesto en consideración en general, y después se lo ponga en consideración en particular a cada artículo, entendiendo, salvo alguna objeción que pueda hacer el convencional autor del proyecto en minoría, de que ambos son coincidentes. Bien, convencional, entonces, le tengo la afirmativa de aprobarlo en general, en el nombre de la mano, los dos. ¿Cómo? ¿Deñora de 20? No, no, no. El capítulo. El capítulo. A ver, le tengo la afirmativa de aprobarlo. Así que. ¿Por qué me voy a decirle a él? Sí. Eh, convencional, nunca, eh... Es que yo lo puse por favor, señor López. Sí. Eh, este, bueno, propongo que se vote por el artículo 29 y luego por el artículo 30, que son iguales perfecto hay una observación en el despacho de Madrid en el inciso 2 se refiere al artículo 122 si, es de acefantía no, no es de acuerdo en cuanto a acuerdo, no se refiere a acefantía simultánea entonces que hacemos con el número nosotros sabemos que ahora podemos tomar nota de paréntesis al 121S o el que corresponde sabemos que se trata de acefantía simultánea porque no estamos de acuerdo claro, si, yo caso casualmente en lo que estaba haciendo referencia por eso le lleve la carta orgánica de coro, donde figura el 122 corresponde a las por eso le señalé ya, o sea que ya el señor presidente tenía conocimiento de eso del artículo 122 que no corresponde se lo tendrá que dejar no sé si el secretario es coordinado nuestro claro no sé si el secretario ya lo tiene cuando se refiere a la acefantía que son los artículos que según nosotros el número 10 es número 10 provisorio 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 por eso que no sabemos cómo va a terminar porque tiene el número entonces lo que tengo la afirmativa del artículo 28 no sé si el número 10 puede ser que se llegue al artículo 4 no si son recuerdos el número 10 se refiere un punto contativo artículo 029 el consejo de que la gente puede someter al referéndum un proyecto de ordenanza no puede ser vetada la ordenanza de convocatoria el interés que puede someter al referéndum un proyecto de ordenanza que el consejo del gerente haya rechazado dos veces también puede hacerlo cuando se trate de una ordenanza vetada por el departamento ejecutivo y el consejo del gerente haya incitido en sus ansios la aprobación por el electorado a simple pluralidad de sus fracios lo convierte en ordenanza la que no puede ser vetada la ordenanza reglamenta este instituto siendo obligatorio el subrayo el ordenanza que dispongan el ordenamiento referéndum obligatorio deben someterse al referéndum obligatorio uno las ordenanzas que dispongan del integramiento del territorio o su función con otros municipios comunes dos la restitución del interdente en el supuesto del artículo de aceptarías simultáneas tercero los proyectos de ordenanza que tienen origen en el derecho de iniciativa y que han sido presentados por lo menos del 10% del electorado a cuando no son tratados por el consejo del liberal del derecho en términos de un año a contrarte de su presentación b cuando sancionado el consejo del liberal por el consejo del liberal del estado por el deputado del ejecutivo ya que no unicito cuatro las ciencias de esta carta de la carta la carta de la valencia de la mente de la tribuna y de la seguridad por el tucar bien condicional entonces ¿podemos considerar el artículo número 29 que era de referéndum facultativo lo que esté por afirmativa si no se le ha acercado artículo 30 referéndum obligatorio lo que esté por afirmativa vamos a poner en consideración exactamente que habla del capítulo número 4 de la revocatoria no da igual en donde va a decir en el después de la de la dice en el artículo revocatoria en donde está en el hecho bueno acá tenemos una una diferencia en este artículo revocatoria en el segundo párrafo donde dice el pedido revocatoria será sometido a decisión de la junta electoral municipal según el proyecto de la mayoría dice para ser promovida necesitar sigue hablando pero este tema de la decisión de la junta electoral en el caso nuestro dice el pedido revocatoria será presentado ante la junta electoral municipal nosotros entendemos que este es un instituto de democracia semidirecta popular que debe ser utilizado de esta forma de esta manera y al poner que sin precisar este tipo de decisión de la junta electoral municipal lo condena al instituto a una decisión judicial porque luego dice que puede ser apelada dentro de este frente al juez electoral provincial por lo tanto si la junta electoral va a decidir sobre un pedido de de revocatoria este instituto no tiene ningún sentido lo que tiene que decidir son los electores por lo tanto nosotros proponemos si es posible y si hay voluntad que haya un cuarto intermedio para agregarle a la decisión de la junta electoral municipal quien determinará sobre su procedencia formal es de acuerdo a la ordenanza de reglamentación que se pronuncie sobre el tema formal y no el tema de fondo porque si no tres personas van a decir lo que también hay que decir el pueblo para que quede bien claro yo no estoy diciendo ni creo también que los suscriptores del proyecto de la mayoría tengan algo también sin tensión pero es muy peligroso que no se que no se dictamine bien que no se especifique porque si no estaremos anulando va a estar viendo un proyecto y una figura que de la morgue se hace en el directo que es un momento importante si para no recuerdo condiciones creo que tratamos en una parte de la carta orgánica que las presentaciones tenían que ser de por parte pero no tenía que hacer si yo les pido al secretario que tiene el texto ordenado hasta el momento en hablar de justicia electoral municipal que la facultad del juez electoral creo que está en el deber de garantizar la gratuidad de la de las firmas sería y en cuanto a la junta municipal no si es decir es harto conocido de que en los procesos de revocatoria la junta electoral municipal decide sobre la procedencia o no pero la cual puede ser apelada en forma instantánea ante la justicia electoral provincial ante el juez electoral provincial en este caso uno solo y después seguir el curso ante la cámara si es denegado concedido la parte en juego pueden hacer este periplo judicial que es normal y común por lo que yo no veo ningún problema en la redacción que hemos hecho en mayoría en la comisión bien si comisiones gracias si gracias señor presidente yo creo que eso ya está más o menos agotado en lo que hemos aprobado sobre capitales que tiene esta electoral esto sobre todo recurrir como a algunos les gusta hablar de alzada yo no hablaría de alzada simplemente que hay que darle el derecho de defensa y juicio al artículo 18 de la constitución nacional por lo tanto no puede agotarse esa instancia esa vida de la revocatoria nosotros desgraciadamente para nosotros tuvimos una mala experiencia porque revocaron el poder a tres concejales incluido la armada del doctor López y hemos tenido ese periodo judicial pero hemos llegado hasta el juez electoral de la provincia conforme la ley 81002 nos permitía por eso muchas veces nos remitimos y hacemos esas salvedades y le damos para un debido proceso el derecho de defensa en juicio artículo 18 para que después nos puedan plantear acá el juez electoral no quiso y bueno ¿a dónde se acuso? a la vía ordinaria no agotemos la vía electoral cierto de juez electoral de Córdoba otros dos óculas que pueden ver el panorama distinto y si no ya nos vamos a la justicia ordinaria pero eso son garantías constitucionales que se deben cumplir yo creo que acá está muy claro el artículo bien el convencional tú le habías pedido un parque y tener para que si se le acercan más con respecto a esa relación ¿verdad? si convencional creo que no va a haber no va a haber posibilidades yo yo tengo que lo someter a la justicia si pero no tiene no tiene problema el convencional de la justicia dice que uno de los de la justicia el diálogo ya está bueno me parece bien que el diálogo lo hacemos si pasamos por el interés sujeto la votación si lo sometemos a votación la votación lo que tengo la afirmativa por favor se le hace en el programa entonces vamos a leer el artículo número 31 el de 4 presentó por la mayoría por secretario en general en general si 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 el presidente yo como es el de 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 en general entonces ponemos en consideración la propuesta del convencional de que se ha tratado en general por la afirmativa si no se le hagan la mano por la secretaria le vamos a dar al de la mayoría primero si la boca estoy cualquier vecino que ingere el cuerpo electoral de la ciudad podrá individual o colectivamente solicitar el revocatorio del mandato y la remoción de cualquier funcionario electo el pedido del revocatorio será sometido a la decisión de la junta electoral municipal para ser promovida se necesita la adhesión del 10% del total del padrón electoral municipal utilizado en la última elección y lograrse en el término de 30 días por filo contados a partir de la certificación de la solicitud el pronunciamiento popular es sobre la confirmación o destitución de las autoridades sometidas a revocatoria la participación del electorado es obligatoria para que la revocatoria propere y el funcionario en cuestión sea removido será necesaria la mayoría absoluta de los votos valios demitidos producir la destitución quienes cesan en sus funciones son reemplazados de acuerdo al procedimiento establecido en esta carta orgánica si por la revocatoria debe convocarse a elecciones no deben ser candidatos o autoridades no pueden ser candidatos a las autoridades removidas los electos completan el mandato las autoridades municipales puedan ser sometidas a este procedimiento luego de transcurrido un año en el desempeño de sus mandatos y siempre que no faltare menos de nueve meses para la expiración de los fines no puede intentarse una nueva revocatoria contra la misma autoridad si no mediale por lo menos en términos de un año entre una y otra la solicitud deberá ser presentada para escrito fundada con expresión de causas por mal desempeño del cargo o falta grave o comisión de delito en cumplimiento de sus funciones deberán aportarse pruebas y no puede basarse en vicios relativos a la elección de aquellos cuya destitución se pretende dice solicitud cuando sea dirigida en contra del intendente uno o varios concejales o miembros del tribunal de cuentas debe ser esta ser formulada ante la junta electoral municipal los fundamentos la solicitud y la respuesta de las autoridades afectadas se hacen públicos junto con la convocatoria al acto eleccional se deben convocar a elecciones dentro de 15 días subsiguientes al dictado de la resolución que por la junta electoral la cual es recurrible ¿está bien el subsiguiente? ¿está bien la palabra subsiguiente? ¿quiere decir después sí? bueno el subsiguiente antes de la lectura hemos estado donde dice al final dicha solicitud cuando sea dirigida en contra del intendente en contra de uno o varios concejales o el auditor general esa la auditor general como un relleno haciendo en otras apropiado a su perfecto y tal lo llamo ahí vos bien así ¿le daño esto? estos sonidos? sí son parejas no son ¿le daño aquí? sí pero ¿le daño aquí? sí eh Luis eh ¿quiere que leamos hasta la parte que sea distinto el artículo o quiere que se lo leamos todo? eh sí ¿por qué? al comienzo no tiene nada más que lo lo que le decimos es el comienzo el segundo cuatro bien bueno el revocatorio 031 cualquier vecino que entere el cuerpo electoral de la ciudad podrá individuado colectivamente solicitar la revocatoria del mandato y la remoción de cualquier autoridad municipal electa por el voto popular acá dice que el periodo de revocatoria será presentado ante la fuente electoral municipal y para ser promovida se necesita la adhesión de al menos el 10% del total del valor electoral municipal utilizado en la última elección y lograrse en el término de 30 días colectivos contados a partir de la certificación de la Salsicum 1 bien convencional yo le hago una no sé tal vez porque estaba leyendo lo del coro y en la parte de que dice acá la de coro la solicitud de revocatoria se presentará ante la junta electoral si nosotros acá a diferencia que hay en los dos probantes si a partir del primer punto del despacho presentado por la mayoría y le ponemos el pedido de revocatoria se presentará ante la junta electoral solucionamos la diferencia que tiene con el consuelo pero la de coro tampoco lo resuelve la junta electoral dice la solicitud de revocatoria se presentará ante la justicia electoral municipal nada más eso es todo lo que dice por eso es que le claro conocen solamente la decisión de la junta electoral fíjate la solicitud la solicitud de revocatoria ahí dice si están de acuerdo y le sacamos y le sacamos sí comision a cual la solicitud se presentará se presentará se presentará se presentará pero no siempre la solicitud de revocatoria se presentará ante la justicia pero no se parece está de acuerdo pero no siempre la terminología que utiliza la de Córdoba puede ser lo mejor no también pero es una decisión pero es una decisión de tomar la junta electoral y sí porque toma la decisión la junta la toma la decisión pero acá es como que se le diera curso solamente estamos convencional 12 estamos tratando casualmente de leer un procedimiento jurídico de la cuestión no es que estemos dialogando así no más por eso ¿me entiende doctor? si se pasa que se vote en despacho de las comisiones mayores listo muy bien entonces ponemos en consideración el despacho señor presidente tiene una palabra ¿me entiende? sí es para solicitar una explicación cuando habla dice será necesaria una mayoría absoluta de los votos van y admitidos yo no entiendo por mayoría absoluta que tiene que ser todos los votos no no es la pitona un pitona más bien el cambio con el otro difiere eso también que mayoría está bien entonces ponemos en consideración el artículo número 31 de los votos del despacho presentado por la mayoría los que estén por la afirmativa si me se levantó la mano lo que estén por la negativa por favor bien ahora ponemos en consideración el despacho presentado por la minoría lo que estén por la afirmativa sirvense de levantar la mano por favor los que estén por la negativa pasamos a la segunda sección participación vecinal título único capítulo único señor presidente sí comisión creo tratamiento en general de la cuestión en cómo hay cuatro despachos uno de la comisión en mayoría otro despacho presentado convencional y un despacho en minoría de la convencional y de quien está haciendo uso de la palabra a los fines de ver la posibilidad de compatibilizar después de el sometimiento a previo solicito en general solicito que pasemos un cuarto intermedio bien entonces lo que estén por la afirmativa de que lo aprobemos en general se dense levantar la mano bien lo que estén de acuerdo que pasemos un cuarto intermedio a fines de compatibilizar los artículos lo que estén por la afirmativa uno convencionales nos vamos a ordenar un poquito por favor estoy visto que tenemos muchas opiniones entonces nos gustaría si salen mejor criterio que hagan únicamente los que han elaborado los proyectos porque de esa forma va a ir más rápido y se van a poner de acuerdo entonces que lo podamos y supuestamente ya les gustamos levantando con millones si no vamos hasta las 12 de noche todavía yo pondría en Gohanna porque estamos negociando en distintos lugares pondría esto la posibilidad de decir conforme más o menos lo que he estado hablando un consenso que tengo en la mente y que me lo vayan corrigiendo los demás para que vamos aclarando perfecto convencional López convencional ¿podría usted abrir su computador y ya que lo tiene aquí? entonces de esa forma podemos darle forma porque si no nos vamos a olvidar después lo que va a haber convencional el consenso es de todos los despachos lo que elaboran los despachos de los que hagan los despachos estamos fuera del corte intermedio ahora entramos en sesos entramos en sesos bien bueno y en principio la parte tercera forma de participación título único capítulo no va a ser único va a ser doble capítulo bien el capítulo único va a hablar el capítulo primero perdón va a hablar de centros vecinales bien en vez de comisión centros vecinales centros vecinales sí y el capítulo número dos va a hablar de comisiones de vecinos y va a incluir en el articulado a la comisión detestiva bien de la semana de la tarde en el caso de los centros vecinales que me corrigan acá en este caso el comisionero García y Luz estaría todo en base a el despacho de la convencional Vila quien le habla y el convencional ayuda hay que modificar lo que dice respecto del órgano de aplicación que hay usted comenzó en la regla ¿cómo que había que quedar? no hay que repetir directamente a la dirección de asuntos institucionales porque no sabemos si va a conseguir el nombre o si viene alguien correctamente que digan los amigos partinentes bien si me parece que es conveniente porque no sabemos cómo se va en el primer artículo en el primer artículo convencional no puede indicar donde dice en el centro vecinales si donde dice la dirección de asuntos institucionales si hay que suprimirlo si hay que suprimirlo que dice la dirección de asuntos institucionales de la autoridad aplicación dice el organismo pertinente supervisará su funcionamiento o si no directamente puede ser y la autoridad no se le va a administrar y la autoridad de aplicación pertinente supervisará su funcionamiento y la autoridad y la autoridad de aplicación forma pertinente supervisará su funcionamiento perfecto la ordenanza establece su régimen de personalidad municipal y los requisitos necesarios para su funcionamiento en eso estamos todos de acuerdo tanto el proyecto de García y el proyecto de Toc y de Misao en el artículo de las funciones estaríamos todos de acuerdo si nosotros tenemos todos igual menos del inciso de nuestro proyecto que ya está en esta primera parte de la presidencia de municipio pero ya está en el primer vamos a capítulo 2 comisiones de vecinos ¿qué artículos sería? 33 en 34 perdón 34 funciones 34 y en festival 35 32 33 34 comisiones centro vecinal es 32 funciones 33 y festival 34 y acá vendría comisiones de vecinos las funciones de los comisiones de vecinos y el festival pero comisiones de vecinos va como capítulo número 2 sí capítulo segundo comisiones 34 y el festival sería 36 y el festival diría como el proyecto de la convención de vecinos no como a ver no el capítulo 2 comienza con el artículo 34 de convención del festival de semana no 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 porque van a ser comisiones quizás haya que agregarle allí la satisfacción de objetivos específicos y necesidades comunes porque son comisiones de vecinos que puedan crearse como recién estábamos hablando para convencionar pero ya iré en forma específica para un determinado fin se podría agregar esa palabra si estamos de acuerdo si como sería como sería el municipio garantiza y promueve la formación y el funcionamiento de comisiones de vecinos para la satisfacción de objetivos allí agregaría de objetivos específicos y necesidades comunes y el mejoramiento de su calidad de vida sobre la base del principio de colaboración mutua y solidaridad la ordenanza establece su régimen jurídico y los requisitos necesarios para su funcionamiento y garantiza su accionar pluralista con participación en la gestión municipal si comisiones ahí el problema de terrestre está prácticamente igual con este texto que se está excepto con un par que tenemos agregado frente a la preocupación de lo que ya tenemos nosotros como centro vecinales es la tradición de participación popular en la fune y le hemos puesto que la actividad y los fines de las comisiones no deben superponerse con la de los centros vecinos que no se confundan que no se confundan con los centros Sí, gracias. Creo que la observación tiene buen pino, pero en la práctica es letra muerte de todas las comisiones. Entonces, ¿para qué se crean los centros vecinales? Para el bien común, etc. Yo creo que esto de las comisiones, ¿cuál es el fin específico que les queremos dar? ¿A dónde apuntamos? Si el centro vecinal es la caja de resonancia de las necesidades que tiene el barrio. Poner la luz, poner el agua, poner... No, 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 no. ¿Quieres parar? Sí, comisionar. Yo pienso que las comisiones de vecinos no involucran, no pueden involucrar solamente a un barrio, porque puede tratarse de, pongamos, de la falta de una calle, que esa calle es transversal y va a cruzar sobre otros barrios. Estas comisiones de vecinos no quedan ahí, es marcada solamente en un barrio que sí tiene jurisdicción, digamos, el centro vecinal de ese barrio determinado. Y también las comisiones que se pueden armar o pueden llegar a corresponder a distintos barrios. ¿Cómo? ¿Conter para el hospital, si va todo? Entonces, ponemos... Vamos a ordenar porque si no el secretario se nos va a pegar de acá. ¿Estamos hablando ya? ¿Hada está tomando notas? Sí. Ah, bien. Sí, pero no... No, después lo leemos. porque para poderlo leer la lectura como hace el proyecto de convencional en la parte de comisiones de vecinos si lo harían al artículo este y las funciones son las mismas también de las que la convencional le habla por eso yo directamente pondría en el artículo de comisiones de vecinos que ha hecho convencional convencional tiene listo y más o menos convencional ¿pero usted lo firma? ¿pero usted lo firma? ¿pero lo deje de darlo o usted como? ¿por qué? convencional convencional si se va a hacer de acuerdo al proyecto presentado por el convencional yurga habría que especificar bien el objetivo que son objetivos muy concretos y bueno nada más lo demás se lo va a establecer la ordenanza la ordenanza en definitiva es la que va a fijar los requisitos para que una comisión de vecinos para un fin específico funcione o no pero hay un tabla agregado de telefonía sí 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 un comisión de vecinos pero no había tenido en mano el proyecto de convencional yurga ¿cuál es el agregado? la comisión de vecinos como está el proyecto en el de su parácter o de yurga no 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 porque antes de que yurga advierto señor presidente la palabra esta que no me gustaba aparte me gusta más la relación del principio de este año el municipio garantiza y promueve la formación y el funcionamiento de comisiones de vecinos para la satisfacción de objetivos y necesidades comunes y lo que es objetivos específicos objetivos específicos y necesidades comunes sí podemos podemos sobrevivir la parte de los centros vecinos objetivo específicos y necesidades comunes y el mejor ahí hay el parácter de yurga y el mejor de acá el mejor de su calidad de días pero hace principios de colaboración mutua y solidaridad los autoridades han elegido democráticamente la actividad y la fin de estas comisiones no deben suponerse con los centros vecinos la ordenanza la ordenanza establece su régimen jurídico los requisitos necesarios para su funcionamiento y garantiza su opcional durabilidad con la participación de la gestión municipal que están representativos y república lo agarró el centro secretario la ordenanza sí no hay que cambiar nada aparte de los centros vecinos hay que sacar eso y agregar objetos específicos y con respecto al otro artículo que va a continuación después de funciones o lo dejamos esperar para el tratamiento terminemos con el sostén y la función es anigüela anigüela sería 033 para mí también decir señor presidente que hubiese sido que en la comisión se hubiese tratado y hubiese tenido muchísimas cosas en el fondo por eso pero son despachas diferentes no sé bien comisionado tenemos entonces más o menos redactado como quedaría para que los comisioneros puedan funciones funciones no de todo de todo de todo para que podamos de comisiones de vecinos sí sí centro vecinal como va quedando el municipio garantiza y promueve la formación y el funcionamiento de comisiones de vecinos para las satisfacciones de objetivos específicos y ahí venimos y necesidades y necesidades comunes y necesidades comunes y necesidades y el mejoramiento y su calidad de vidas por el trabajo de los principios y colaboraciones y solidaridad sus autoridades son necesidades políticamente la actividad y los fines de estas comisiones no deben suportarse con los centros vecinales porque hay por todo de la ciudad la verdad es establecer su régimen jurídico y los requisitos necesarios para su funcionamiento y garantiza su funcionamiento pluralista con participación en la que esté un municipio respetando el régimen que está en el municipio bien y pasaríamos ahora al festival perfecto bueno ahora sí con respecto al festival de la semana de la tradición por favor habría dos puntos que bueno si es que se puede consensuar el primero que habla de 30 días nos parece muy poco a los fines de presentar el balance ¿el cierre? sí a los fines 90 días en la actualidad podemos partir diferencia ¿cuánto? hoy en la actualidad son 90 días para presentar desde hace años doctor Jesús María es un balance es un ejemplo y es todo ya enviado acá el consejo del productor conocimiento de causa conocido como secar se ya envía por el consejo del informe y sigue victoria pasa van dando la vuelta a nadie viene el otro festival y todavía surgen de acá a veces el periodo del informe no el bolsoso yo creo que un 30 10 también porque si seguimos dando más tiempo entonces no estamos 60 si partimos partimos diferencias ponemos 60 bueno vamos a hacer cuenta que no existe la tecnología entonces para que 60 y después el otro punto que en el despacho de la concesional no lo tiene y en el doctor López habla de que en el futuro y conforme el consenso popular podrá la comisión obtener la personería jurídica debiendo ser sometida a esta posibilidad a consulta popular ahí tenemos la diferencia consideramos que no debe estar ese espacio entonces está con el de la mayoría doctor está con el de la mayoría nada más que modificado que no sean 60 días que sean 60 días que sean 60 días bueno si sabemos que esa parte vamos a leer para que está la parte de la la parte un si como usted que profesional de la cortaduría usted puede emitir un opinión acá de cuánto puede estar para si es 60 días o 30 días le acabo de decir vamos a decir no lo que no existe obviamente o sea con el detalle del centavo lo vas a saber aproximadamente 30 días a los 15 días ya tenés el prebalance de todo modo no todos los profesionales vamos a ser un poco prácticos en realidad ustedes el festival lo vivimos en enero en febrero todavía empezó el consejo de trabajar van a llegar en marzo entonces justo cuando tienen el vencimiento para la presentación de balance 60 días iban a caer una profunda entonces estamos de acuerdo en la parte de las promociones y semana de la tradición también quedamos de acuerdo con eso y sacándole el último pajafei pues de la persona que descubre el despacho de la mayoría es nuestro el despacho de la mayoría es nuestro ¿este lo que está de la semana de la tradición? veamos como queda entonces de la semana de la tradición ¿cuánto pasa lo anteriormente? no y el otro está terminando de ocultar démosle el tiempo ¿cuáles? no por el final el primero el primero ¿cuánto de? ¿cuatro? 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 ¿todo? vamos a leer ¿cuánto que se hace? si vamos a leer si si va a salir todo el consensuado por eso es que estamos tan demorados porque no hay gente que saca y bueno bueno vamos a leer entonces por secretaria va a llevar el capítulo 2 y va de la semana de la tradición del norte cordón artículo artículo 34 034 la organización gestión y ejecución de la fiesta de la tradición o como más adelante se denomine estará a cargo del municipio para lo cual se convocará en forma pluralista y amplia a una comisión a tal efecto por el departamento ejecutivo en forma anual la comisión debe nombrar a sus autoridades quienes podrán ser reelectos por un periodo y debe constituirse por vecinos y u otras instituciones de carácter público privado dicha comisión organizadora confeccionará un proyecto de explotación debiendo especificar la distribución de las utilidades como de las férdidas y el presupuesto de dicho evento y debe enviarlo al consejo eleverante quien lo deberá aprobar en el lapso de 30 días 60 60 60 días 60 días ¿cuándo será? consenso muchachos consenso 30 60 60 60 60 60 60 60 60 60 días de finalizar este festival deberá presentar un balance con la firma de un contador de la matriz de la cual ejercicio local el presupuesto como el balance debe ser aprobado por el consejo del liberante por los dos tercios de sus miembros por el consejo del liberante por los dos tercios la ordenanza establecerá la ordenanza establecerá los requisitos para su funcionamiento y control debiendo garantizar su accionar pluralista respetando el régimen representativo y el repubblicano ¿qué se lee de ustedes? el suyo sí el suyo el suyo el suyo el suyo no oye no en el principio para ver bien en la raza no yo soy presidente si no te venga el presidente por allá no casi Señor Presidente, hay algo que quizás con los fines de mejorar simplemente, porque habla de dicha comisión organizadora o confeccionaria de un proyecto de explotación. Esa palabra explotación media parece, no es la más apropiada, de última podría ser de organización y gestión o organización y... ¿Un proyecto de ejecución de ahora, doctor? ¿Eh? ¿El que dice explotación de ahora? ¿No? ¿El que está ahí? ¿Acá? ¿De dónde? Sí, señor Presidente. ¿Está listo? Sí, sí, sí. Claro, yo lo entiendo, pero si sigue leyendo, doctor, se corresponde con lo que está diciendo respecto a la explotación. Debiendo especificar distribución de las utilidades como de los pérdicos. O sea, estamos haciendo referencia a que estamos explotando un negocio de la semana de la tradición. Y bueno, yo no lo entiendo como negocio. Porque la semana de la tradición no es negocio. ¿Cómo habéis sido? Quisiera decir que otro mismo hay un hecho de negocio particular en su territorio. La semana de la tradición es un evento, por sobre todas las cosas culturales. ¿Tenemos, señor Presidente? Sí, como sí. Sí, como sí. Sí, como sí. De redacción, perdón. Hay dos o tres profesores, maestros, que digan algún sinónimo de la palabra explotación. No, porque todos para aquella… ¿Cómo? Organización y ejecución. O de la ejecución de ellos, organización y ejecución. ¿Qué es muy bueno? Bueno, ejecución. Organización y ejecución. ¿El que hay un mercado, para la parte de acuerdo? Sí, el otro de… ¿La organización y ejecución de la mano? Sí, la organización y ejecución. Sí, cultural. Sí, cultural. El doctor Díaz tiene la palabra. Primordialmente cultural. Doctor Díaz. Doctor Díaz. Bien. ¿Cómo le vamos a poner? Entonces, ¿de gestión queda al final? No sé qué dice el doctor Díaz. Yo le he dicho ejecución económica. No, no puede. No, no, no. No, 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 no. No es una empresa privada. Pedía que lo concesión de los privatizos. ¿Cómo que no? No, señor. Aquí están las posibilidades. No, señor. El municipal está organizado por la municipalidad. Y mientras esa situación no cambie, es municipal. Claro. Y sobre todas las cosas, es un evento cultural y no está diseñado por dar ganancias. No está diseñado por dar ganancias. Señor Presidente. Sería como que diríamos que la educación tiene que dar ganancias. La educación es una inversión. Señor Presidente. ¿Cómo se ha preguntado los conceptos? Yo creo que se ha habido dentro de esta convención constituyente un artículo en el cual todo el mundo se ha puesto de acuerdo. Y eso me lo hacía reflejar el convencional 11. Así es este artículo, porque es muy consensuado. Por lo tanto, yo creo que, habiendo cambiado el autor de este artículo, que es el doctor García, también va aceptado y del otro top, que la palabra explotación sea cambiada por organización y ejecución, ya no tenemos más que discutir. Pongámoslo en consideración. De todos modos, no tiene que ser un proyecto de gestión. Esa es la palabra que reenloba todo, de la gestión. Inclusive acá estaba observando que dice de la distribución de las utilidades. Como así también quién soporta las pérdidas. Que sería no de distribución de las pérdidas. El pérdida no la va a distribuir. ¿Quién la va a soportar? ¿Diéndose el pérdida? ¿Diéndose el pérdida? ¿Diéndose el pérdida? Sí, pero no se puede. Por eso no se dice quién recibe la pérdida. No se puede reivindicar destino, que utilidad sirva o hubiera. Si no, está bien. Por eso es que... Tampoco te ha dido por qué darte algo, ¿no? Pero no fue diseñado para dar ganancia, ¿eh? No lo confundamos. La estructura no es una actividad privada, ¿sabes lo que sea como la moralidad de arte o la actuación de la actividad privada? La estructura no es una estructura de cosas de todas las cosas. Por eso, ¿le parece que cambie el proyecto de explotación con el de gestión? ¿Es de gestión? ¿De gestión? Yo creo que es de organización y de institución. Yo todo lo demás, de utilidades, yo personalmente no estoy de acuerdo. ¿De gestión y corrección? Si no. Si gestión es vidente de la organización, ¿por qué no? Porque si va a especificar el activo de utilidades, también la especifica. ¿Para quién le va a caer el estábile? Ahí ya lo sabe. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sobre todo cuando diman sus contratos multimillonarios de artistas montados que los traen acá y las cuentan aquí. Comisiones Ferreira, cuando hablamos de gestión también para poder gestionar, se debe organizar. Por eso es que le ponemos gestión y con eso el ronto. ¿Qué es lo que ya no? Claro, no, no. ¿Qué es lo que ya no? 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 Supongamos hipotéticamente que llevamos adelante el proyecto de gestión. ¿Qué hacemos con las utilidades? Si las hubiera. ¿A quién se las vamos a destinar? El balance. Claro, el balance tiene que haber un destino de esas utilidades. Como así también, ¿quién va a soportar el eficaz o el cambio de agresión? Voy a insistir. Sí. Sí. No creo que lo tengamos en determinarnos nosotros en la caja normal. No, pero hay que decir. No, pero hay que decir. Quisiera aconsejar los que determinen de adentro amenaza un minuto de funcionario. No, no. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? No, no. ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 No, 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 no. Voy a insistir. No creo que seamos nosotros desde un acarto orgánico que tengamos que decir si hay utilidades a donde van y si hay cargos que no somos. De hecho, la parte de la soporta la municipalidad porque hay vente y con la misma. Ah, gracias. Pero el día de mañana la municipalidad, como una, puede venir una canción que diga ¿cómo va a ser mixto? Yo privadizo la parte de, llamo a mi situación, la parte artística y me quedo con el elemento cultural de sí, feres de artesanía, muestras, lo que sea. No sabemos. Por eso yo creo que personalmente digo que no nos tenemos que adentrar mucho en este tema. Si hay que dejarle la facultad del consejo de actividad y que lo hagan. ¿Cómo vamos a decir nosotros acá? ¿Dónde va a ir inutilizando? No, 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 no. Es atribución. Porque si lo decimos entonces también digamos que se va a hacer cargo de estado. Se va a hacer cargo de la municipalidad, de la forma que hoy está diseñado el actividad. ¿Pero cuál va a ir en el presidente con otro material? No, no. No, no. No, no. El convencional, García y el convencional López y el convencional ordenado. Sí. Yo creo que eso está medio despejado, bastante despejado, porque continuando con la lectura de la comisión de perspectiva, a su parte final dice la ordenanza establecerá los requisitos para su funcionamiento y control, debiendo garantizar su accionar purgativa y etc. Yo creo que ahí está la ordenanza que se dice respecto y bueno, dirá quién va a soportar, para dónde van a ir las utilidades, qué se va a hacer con el remanente o las pérdidas, por supuesto que lo va a soportar el municipio, pero no obstante, yo creo que hay que dejárselo al intendente o al consejo del liberante a través de la ordenanza que reglamente toda esa situación. Nosotros somos una cuestión declarativa, no le estamos obligando a que diga a dónde va a ir esa utilidad o a dónde va a ir esa pérdida. Nada más. Bien, convencional López. Sí, para decirle que el despacho del convencional López, junto con Llanes y Suárez, es idéntico. No es idéntico, lo único que tiene el agregado del auditorio. Es decir, que no habría entre casi el total de los convencionales, salvo la palabra de esa inflotación. ¿Por qué es yo? Claro. Bien. Perfecto. Convencional, perdón. Bien, gracias Presidente. Hay una cosita que me hace mucho y grado, digamos, este… Junto con el convencional Consejo de León, venimos solicitando los balances de los festivales pasados, y cuando nos encontramos con esos balances, encontramos solamente el número sin ningún dato de comprobantes. Preguntando cómo llega al Consejo Deliberante ese balance, nos han dicho que solamente llega el número sin ningún comprobante. Yo agregaría esto, deberá presentar un balance con sus comprobantes, porque después, ¿cómo decimos dónde, si es que asciende este balance o no? Tienen que estar presentados todos los comprobantes, por lo menos el Consejo Deliberante, y que el Consejo Deliberante, evalúe si hay perdida y dónde está la perdida y por qué. Nada más, señor Presidente. Presidente. Sí, convencional… A ver… Ya lo convencional… Toma León. Sí, quiero comunicarle al convencional organismo que llegan los balances, como él dice, pero los comprobantes están en la Secretaría de Economía. ¿Por qué? Porque es el único ejemplo que hay. Si llega a perder un papel de eso, ¿quién se hace responsable? Entonces, ¿qué hacen? El Consejo Deliberante, los concejales, van hasta donde están, hasta donde han vuelto a morir, y allí están todos los comprobantes para ganar. Por eso es que por ahí uno habla desde la teoría, hay que saberlo. Gracias. No, quería… Sí, coincido con lo que dicen los convencionales, es así. No podíamos… Ni los comprobantes, ni los comprobantes… Ah, yo lo sé. Sí, te lo tengo. Calvetas y calvetas… Quiero recordar que hemos votado en la atribución del Tribunal de Cuentas, y el Tribunal de Cuentas le convierte en controlar el tema efectivo. Además… Si nosotros le ponemos, pero tiene que aprobar el Consejo… Qué buena observación, señor presidente. Hay una pasita también… ¿Pero le ponemos la aprobación? ¿Se está firmando por un profesional? Sí. Bien. No se va miedo de que los profesionales son responsables por lo que están firmando. Allí dicen que hubo un estimado de tanto de distribuibilidad, ¿no es cierto? Pero también cuando ponen su firma están diciendo que han verificado los comprobantes que dan origen a su ingreso, como también los comprobantes que dan origen a su ingreso. Ella es la responsabilidad del profesional, dice que lo tiene. O sea, lo hace por maestro, pero te digo que lo hace. Sí. Para definir finalmente, ¿podrían refrescar en las atribuciones del Tribunal de Cuentas que están vinculados al Tribunal de Cuentas? ¿A la semana de la tradición? A la manipulada. ¿El secretario se aprobó? ¿El secretario se aprobó? ¿Esto se aprobó? ¿Esto se aprobó? ¿Esto se aprobó? ¿Esto se aprobó? ¿Le lleven la factura? Sí. ¿Pero también? Gracias, señor presidente. ¿Pero el control? ¿Pero lo que dijo la convencional de Juan Manuel? ¿Pero, digamos, no es necesario que hubiera unos comprobantes originales, sino que hay, existen distintos medios de tecnología, hoy en día, que pueden sacar copias? Y también todos esos comprobantes se pueden utilizar en la página web desde el principio y pueden estar al servicio de todos los que quieran ver estos comprobantes, sin necesidad de estar sacándolo de economía, ¿verdad? Sí, comisional. Gracias. Gracias. Yo creo que podemos disipar un poco de esto de los balances, si son serios o no son serios, si hay comprobantes o no hay comprobantes. Porque acá específico dice, con la firma de un contador de la matrícula. No creo que ningún contador vaya a poner en juego su matrícula por no haber hecho un balance con todos los comprobantes en matrícula. Gracias. Nada más, señor presidente. Señor presidente, está definiendo este artículo... ¿Por qué no es correcto de ir las atribuciones del Tribunal del... lo estamos educando verifican nada más la aprobación el contador el contador pone la firma se pone la firma y se basa en documentos truchos que no existen hay que hacer una negociación convencionales también podría ser que podríamos agregar que hay balance además de que sea firmado por el contador que también venga con el dictamen del tribunal de cuentas con eso con eso digamos también los demás que se expresan hay que levantar las atribuciones las atribuciones no, no, pero las atribuciones en general y todas las atribuciones solamente a su parte si también puede entonces no, 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 no no, no 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 Gracias. 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 Claro, lo que tenemos que agradecerle es que acompañe el dictamen de la Sema de Tradición en esto que estamos hablando de hoy. No, eso no, ya no. Eso ya fue aprobado. No, yo estoy diciendo doctor, el balance que acompañe el dictamen. No, ya no, ya no, ya no, no, ya no, no, al balance, no, al balance. No, 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 al balance. Como el nuevo tribunal se puede hacer, que debile ese informe al Consejo. Claro, lo que estoy diciendo es que le sumemos al informe, al balance le sumemos el informe al Tribunal de Cuento. Porque si, Juan Pati, yo no, como este de control, de tribunal de Cuento, así o así, tiene que tomar la información, ¿sí?, para ver cuánto de, qué partidos son para aceptar la información. Entonces, ¿estamos de acuerdo convencionalmente? ¿Ponemos en consideración o no va? ¿Quedó? ¿Comisión Viral terminó? Sí. Perfecto. Podemos suplantarlo al secretario del presidente. Y que lo vayan a comenzar a dedicar. Dale. No, yo es para transferir de vuelta. ¿32 y 33 va a haber? Bien. ¿32 y 33? ¿32 y 33? Sí, ¿33 funcionarios? ¿El gobierno municipal? No, no. ¿35 funcionarios? ¿Comisión de vecinos? Claro, porque es el vecino de vecinos. Sí, sí. ¿Por favor, convencionalmente. Va a dar lectura al número 32. ¿Título? Título se llama Centro Vecinal. Sí. Te coincide a usted, ¿verdad? ¿Cuál es el? ¿Cuál es el? ¿Qué es la tratada? El gobierno municipal. ¿Cómo se dice? Sí, el gobierno municipal reconoce, garantiza y promueve la formación y funcionamiento de los centros vecinales para la satisfacción de sus necesidades comunes y el mejoramiento de su teoría de vida sobre la base del principio de colaboración mutua y de solidaridad vecinal. Sus autoridades son elegidas democráticamente y la autoridad de aplicación superpizará su funcionamiento. Las órganas establecen su régimen jurídico y los requisitos necesarios para su funcionamiento y los requisitos necesarios para su funcionamiento ruralista con participación en la región municipal, respetando el régimen representativo republicano, debiendo observar las siguientes pautas. Un buen centro vecinal cobrado, participación directa, libre y voluntaria de los vecinos, elección democrática y feces y autoridades garantizando la participación del minorismo. Las autoridades de los centros vecinales durarán dos años en su mandato y no pueden ser reglas por más de un periodo. O no debe ser, puede no ser reglas por más de un periodo, que es el negativo. ¿Puedo ser? ¿No es eso, profe? ¿Puedo ser? ¿Puedo ser? No, profe, vale, está bien. Está bien, está bien, sí. Sí. Y se renovarán enteramente en una única fecha electoral fijada por la ordenanza utilizando el padrón electoral municipal. Sí, sí. El juez electoral electoral convocará y supervisará los comicios. Convocará a la asamblea por cada centro vecinal para que elijan su junta electoral. La ordenanza reglamentará el proceso electoral. De la actividad de las funciones de incompatibilidad con cargos políticos, sean municipales, provinciales, nacionales, acción, pluralista y apartidario. Acción, pluralista y apartidario. Esa nada. Bien, entonces, lo que está... Sí, yo no sé si... porque habíamos comentado... No, eso es en comisiones. No, 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 pero dentro del centro vecinal, donde dice la autoridad de aplicación supervisará su funcionamiento. No sé si se había hablado de la autoridad de aplicación que correspondiera, porque eso lo va a fijar el... Pertinente, le digamos. O pertinente. Sí. Sí, cual estaba en comisiones. La autoridad de aplicación pertinente. 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 Pertinente, supervisará su funcionamiento. Bien. Funcional, sí. ¿Ya está corregido el convencional? Sí. Listo, perfecto. Como está, y al revés no debe pagar pertinente, como tiene ahí. Bien, lo que fue por la afirmativa, entonces, de por si va a ser de la mano, es monálisis. Bien, aprobamos centro vecinal. Ah, pero no es solo. Vamos a... Ahora, el capítulo 2 también lo tiene ya... ¿Conciencia? Sigue siendo el artículo 1. Artículo 1. Artículo 33, entonces. Ahí te pasamos, ¿no? Ahí va. Ah, ya lo tenemos que ver en esa zona. Ya quiero también ver el autóquico y el triófilo. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso funciona en los centros vecinales. ¿Listo? ¿Alto de por ciento? ¿Listo, bien? Sí. ¿Son todos iguales? ¿Son todos iguales? Sí. Por favor, entonces, si estamos de acuerdo en el artículo de la... ¿Por qué estamos hablando? ¿Sí? Sí. ¿No lo tiene? 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 Son diez incisos, sí. Lo único que hace todo es función pendiente al cumplimiento de su... ¿Está? Capítulo 2. Capítulo 2. Vamos con el... Comisiones de Vecinos. Artículo 30 y... Sí. Cuatro. Bueno. Que el municipio garantice y promueve la formación y funcionamiento de comisiones de vecinos para la satisfacción de objetivos específicos y necesidades comunes. Y el mejoramiento y el mejoramiento de su autoridad de vida, sobre la base de principios de colaboración mutua y sólida de vida. Sus autoridades... Sus autoridades... No, no sé por qué. Sí. Sus autoridades... La idea son elegidas democráticamente. Sí. La siguiente. La actividad y los fines de comisiones no deben superponerse con las de los centros vecinos. Sí. La orden se establece en su régimen jurídico y los requisitos necesarios para su funcionamiento y garantice el funcionario pluralista con participación en la región municipal, respetando el régimen representativo y lo publicado. A través de una observación de satisfacción de objetivos específicos, hay que sublimir la IESA, imponer una coma, necesidades comunes, ya hay, sí, y el mejoramiento. ¿Listo? Bien convencionales los que estén por la junta anterior, si le vamos a levantar la mano, una, una, perfecto. Presidente, ¿tiene que haber votado el capítulo 2? Ah, sí. Ah, claro. Gracias. Sí. Muy bien, gracias. Yo lo hemos puesto, ¿no? Y seguí. Bien, entonces, ¿estás de acuerdo con que le pongamos bajo el capítulo 2 estos últimos dos artículos aprobados? Porque estén por la afirmativa, si no se le han ganado. Sí, exacto. Sí. Gracias. ¿Cinco las convenciones de la convención de? Sí, las convenciones de. Es cinco. Sí. Gracias. Vamos al número 36 que habla sobre nuestro festival. La organización, gestión y ejecución de filtros de la tradición como más adelante se denominen, se cargará cargo del municipio por lo cual se convocará una comisión a tal efecto por el departamento ejecutivo en forma anual. La comisión debe nombrar a las autoridades quienes puedan ser reelectos por un pedido. Deben constituirse por vecinos y u otras instituciones de carácter de orden público o privado. Dicha comisión organizadora deberá constituir un proyecto de... ¿De qué? No, esto es para que no... No, no. La organización y ejecución de... No, gestión. No, no. ¿Qué gestión? ¿Abre el salón? ¿Qué gestión? No, no. ¿Qué gestión? ¿Qué gestión? ¿Qué gestión pusiste? Sí. ¿Qué gestión? ¿Qué gestión? ¿Qué gestión? Sí. ¿Debiendo especificar distribución de las autoridades como de las pérdidas y el presupuesto de dicho evento se debe enviar al consejo de la delante? No, no. ¿Quién deberá aprobarlo? ¿Quién deberá aprobarlo? ¿Quién lo deberá? No, no, no. Nada que ver. En el acto de sesión del día de finalizar el festival, deberá presentar un balance con el firma de un contador de una artícula con el ejercicio local. El presupuesto como el balance debe ser aprobado por el Consejo de Integrantes por la otra parte de sus miembros. La orden no se establecerá los requisitos para su funcionamiento, y control, y control, y control. Y control debido garantizar su funcionamiento pluralista respetando el régimen que será la deuda y la deuda. ¿Está? ¿Está mal? La mujer no se distribuye, la mujer se soporta. Ahí siguen mencionando que la mujer no se distribuye, después se soporta. Están pensando que déjenlo abierto, digan, el destino de su resultado. Listo. Sí, en la fiscal del destino de su resultado. Especificar el destino de su resultado. Especificar el destino de su resultado. Dice comisión de su resultado. Dice comisión organizadora deberá confesar en un proyecto de gestión debe de especificar el destino de su resultado y el preso cuerpo. ¿Cambién su resultado? De su resultado. Sus. De sus resultados. Sus. De sus resultados. De sus. ¿Y el presupuesto ha dicho esto? ¿Y el presupuesto ha dicho esto? En la fiscalía. Dice el supuesto. Especificar el destino de su resultado. ¿Cómo dice? De que la profesión organizadora no ha pasado. No. Especificar el destino de su resultado. De que la fiscalía. El resultado siempre va a ser uno. No puede ser dos. De bien. Enviar al Consejo del Liberante el presupuesto ha dicho la dieta. ¿Cómo debería de decir? ¿Cómo debería de decir? En primer lugar, el resultado es único. El resultado es único. No puede ser su resultado. Es su resultado. Es su resultado. No, porque puede ser positivo o negativo. Siempre va a ser uno. Muy raro puede ser. Sí, porque el evento se debe trabajar con un resultado. Un resultado agarro que el evento. Sí. ¿Oe, ganarse o pérdido? Claro. ¿Oe, empático? Yo siempre. Ah, pero me olvidan de nuevo. Es como decir una verdad en leer. Veamos cómo quiera. La organización, gestión y discusión del tipo de la Comisión. No, no. Como más de antes, se le mandó al encargo de la Cine. Para lo cual se pongo parar a una comisión de no efecto que puede fortalecer el cumplido de forma anábil. La comisión deberá. Debe nombrar las actividades que pueden ser reglas con un periodo. Debe constituirse por la Cine Muchas gracias. Como su presupuesto, pueden aguantar, como su presupuesto. Que deberá entrar al Consejo de Marcos para su aprobación. En lugar de aprobar, pongo yo con su tratamiento, porque si no nos diríamos que nos van a hacer que lo aprueben. Gracias. 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 La organización, gestión y ejecución de la fiesta de la tradición, o como más adelante se denomine, estará a cargo del municipio, para lo cual conformará anualmente una comisión a tal efecto. Dicha comisión deberá nombrar sus autoridades. Estará constituida por vecinos y u otras instituciones de carácter público o privado. En el lapso de 60 días de finalizar el festival, presentará un cuadro de ingreso y egreso con la firma de un computador de la matrícula con ejercicio local al Consejo Deliberante para su tratamiento. Pido las palabras, señor presidente. No habíamos quedado 60 días como máximo, ahora son 70. 60. 60. 60. Bien. Comisionario, lo que quiero por la primera vez, por favor, si no se lo hagan. Bueno, el último paso, perdón, el último paso, la ordenanza establecerá los requisitos para el funcionamiento de control, debiendo garantizar, para ser un pluralista, respetando a ser un administrativo subjudicado. ¿Por qué? No, pero padre ha sido otro de esos, ¿no? Sí, no, 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 no. Sí, no, 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 no. No, 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 no. Pero dice que por ahí que sea, la persona hipopómica no está motivada, dice. Claro, también, de la decisión debe de todo, por favor, se entiende que se hace un problema, bueno, no, 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 no. Gracias. El argumento tiene que ver con esto de los 60 días. Nosotros consideramos que 30 días para la presentación del balance era sumamente entendible. A partir de sus palabras, señor presidente. Sí, me escuchamos. Pasamos a tratar entonces la sección segunda, participación del final, título único, participación sectorial. Título único, capítulo 1, Consejo Económico y Social de la Ciudad. Señor presidente, sugiero que se lo ponga en tratamiento en general. Y entiendo que los proyectos de la mayoría, firmados por casi la totalidad de sus miembros, bueno no, hay un proyecto firmado por el convencional Yud, Yud, Darjane y Suárez, son casi idénticos. Al final, habla de que la ordenanza que se dicte establecerá la realización y funcionamiento y en el otro proyecto la ordenanza establece su régimen. Hay un error de puntuación en cuanto a las comas al comienzo del artículo, que debería ser zancado ahora, donde dice el Consejo Económico y Social de la Ciudad está integrado por representantes de los distintos sectores de la producción y el trabajo. Coma, gremiales, profesionales, culturales, comas sociales, comas, sacan la palabra ahí, de universidades y centros de investigación. tiene funciones de consulta y asesoramiento en el supuesto de consulta en materia de desarrollo económico y social su dictamen es de consideración obligatoria no vinculante sus miembros no perciben remuneración alguna y bueno, acá la ordenanza establece su régimen nosotros decimos la ordenanza que se dicte establecerá la organización y su funcionamiento y creo que se pueden venir al despacho de la mayoría consensual ¿Algo? ¿Alguna otra solución más? ¿No? ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Sí, estamos de acuerdo con el escrito del último paso Bien, entonces lo que esté por afirmativa de aprobar en general por favor si va a ser el acta de mano bien, lo que esté por afirmativa de aprobar en particular el artículo que estamos tratando va a ser unos 30 y 7 se debe, provisional lo que esté por afirmativa de aprobar en general ¿Alguna otra solución? Capítulo segundo Este promotor de la economía local y regional Gracias. Yo entiendo que es un artículo que podría, por lo menos, quien ha gestionado o quien ha proficiado su inclusión, el doctor García, que nos explique brevemente el funcionamiento de este artículo. Bien, gracias, señor Presidente. Yo creo que este instituto es muy importante para lo que hace a la zona del impune y espero que tenga un final feliz con la ordenanza que al respecto se diste para su organización. Vemos que en la ciudad de Córdoba, en el año 69, 70, 80 y hasta el 90, las ferias francas eran una institución que funcionaba en todos los barrios de la ciudad de Córdoba. Hoy se ha vuelto de nuevo a implementar ese sistema de las famosas ferias francas, que están funcionando y cada vez se está ampliando más el sector. Pero, ¿por qué apunto a esto? Porque nosotros tenemos muchos pequeños productores, ya me sé de la parte del agro, ya me sé de la parte agropecuaria, de sectaría también, artesanal, que debe tener un respaldo toda esa gente. Porque se ha dado el caso que hay ayudas económicas que vienen tanto del INDA como del gobierno de la provincia y como del gobierno de la nación, en los cuales los incentivan a sembrar, a criar cerdos, ganado, bovino, ovino, etc. Pero, ¿qué pasa? Chocan esta gente que produce un lechón o que tiene gallina ponedora e introducirlo acá en Mercado Local, automáticamente se está infringiendo la ley. Sobre todo porque no hay una carga impositiva que ellos deben soportar para tener en condiciones un monotributista. Pero hace poco ha salido el monotributo social para esa gente destinada, puede ir exclusivamente para esa gente. Entonces yo he hecho mucho y también he hablado, más aún, me quedé sorprendido porque en una pequeña localidad de acá venía de la municipalidad de Jesús María a incentivarnos y que ellos le iban a comprar la producción. O sea, nos están invadiendo aún más. No tenemos para distribución de carnes, no tenemos ferias, no tenemos cigarrillos, diarios. Todos dependemos de este pulpo que es para nosotros que es un maízimo. Y la verdad que me tomó todo de sorpresa y de ahí me surgió la idea esta, ¿por qué tenemos que ceder el espacio? ¿Por qué? Entonces salió este monotributo social y la municipalidad se tenía que encargar del control crónico, por supuesto, y también de la inspección en la que hace el régimen positivo. Creo que con esto vamos a lograr que todas las pequeñas empresas familiares que hay alrededor del PUNE y más allá del departamento puedan incorporarse para que esos productos que ellos produzcan no estén fuera de la ley. Nada más. Sí, comisiones. Ocurre que hay una coincidencia casi total en el artículo 82 de la Comisión Número 1, Desarrollo Económico Local. Dice casi lo mismo, dice, el municipio promueve con la participación de la comunidad las actividades industriales. Después dice, comerciales, agropecuarias, turísticas, artesanales, de abastecimiento y servicio para el mercado local, regional, provincial, nacional e internacional, procurando un desarrollo social con equidad. Reconoce el trabajo como acción dignificante y fundamento del desarrollo de las personas. Estimula a la pequeña y mediana empresa generadora de empleo, promoviendo políticas digitales beneficiosas para las mismas. En igualdad de condiciones prioriza a los proveedores de bienes y servicios de producción local. Hay bastantes coincidencias, no sé si hay algún problema en que se realiza. No, 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 no. De que exista un el, que promueve todo este tipo de negociación. Sí, sí, sí. Es complementario con lo que está planteando en la primera parte. Bueno, no importa que la reducción coincida bastante. Bueno, yo pregunte. Bueno, bueno, no creo que es eso. En realidad, gracias a los repartidos. Pero no estamos haciendo que se cumbre, cuando en el momento se sorda, se también es cumbre por la producción. No, 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 no. A eso tendríamos que apuntar, se hace mucho y cariño. Poco gente que requiere un trabajo de declaración a la comunidad, sobre todo en la sociedad. No, 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 no. No, 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 no. Sí, nosotros nos podemos crear a la provincia de la provincia del Estado. Sí, sí, sí. No hay un éxito. Sí, eso es el fondo. Exactamente. No sé si se conoce en el debate, si se conoce en el debate. No solamente de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores que hubo, que no tienen ninguna decisión política clara en defender a la economía regional. Sobre todo cuando se cerró el matadero municipal, luego en una sesión que se trató ese tema, que estuvo presente acá hace cerca de 20 años más o menos. En cuanto a un matadero municipal, un tipo de frigorífico aprobado por Serasa, que todavía está ahí, veremos, está en lugar, en el predio, está aprobado todo. Pero falta una decisión política. Con este artículo, yo creo que debería impulsar y sacar del medio todos los intereses ajenos que están jugando en beneficio a los productores locales. Y también impulsarían varios sectores de producción local, como el movimiento campesino que se está generando en el norte de la provincia. Sí, lo que usted ha dicho, que hace 30 años, desgraciadamente se cerró lo que se llamaba la cooperativa del cáncer. Cuando vino el momento del cierre, desgraciadamente el cierre, era muy rentable la cooperativa. Y no dependíamos de ningún otro matadero como estamos dependiendo hoy, de Jesucristo María, de Crudelé, de Rafaela, etcétera, etcétera. Por intereses mezquinos políticos, realmente no se pudo llevar a cabo lo que nosotros lo vimos como una solución para que siguiera en funcionamiento y siguieron los 14 o 15 puestos de trabajo que ya estaban. E indirectamente se daban los trabajos a muchos otros que ellos. Porque hasta el inguano, la pezuña, se vendía. Pero la decisión política fue más fuerte y entonces terminamos en el ciudad de Jesús que está ahí y que desgraciadamente todavía no puede arriesgar. Nosotros llevamos una propuesta al intendente. El intendente tendría que haber apoyado, íbamos a conformar, o seguíamos con la cooperativa o seguíamos con una sociedad social limitada. Pero no lo doy un poco. Pero hicimos todo el esfuerzo posible en esa época. Nada más. Yo no sé si yo no lo hago. ¿Aquí conocías que no se iba a comer todos los socios que necesitaban los de servicio? Ah, llorando. Y se va a dar, yo lo puedo decir, de esa forma se va a daría un montón de carne. O sea, y los puestos que se perdieron. De hecho, me toca acerca porque un amigo en común, el padre trabajaba en el cribréfico, y fue fatal, el tema de la pérdida de trabajo. Y yo creo que, más allá de que la Comisión no trabajó este criterio, yo creo que sería más específico esto para la apertura de la PYME, ya sea de la cuestión de la siembra, de la ganadería, de lo que fuese, incluso del matadero, que no solamente sea de carne vacuna. Así que, desde lo personal, también comparto y que esté aquí. Gracias. 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 valor el proyecto de convencional García, pero para ser sinceros, si leemos el artículo 82 de Desarrollo Económico Local y este artículo son idénticos, tener dos artículos idénticos en la Carta Orgánica realmente me parece un poco de sentido. Por lo tanto, me parece que si la idea es la creación de la entidad que nos propone con su proyecto de artículo el doctor García, deberíamos poner eso en concreto, porque el principio, o alguien se lo copió al doctor García y lo puso acá, como Desarrollo Económico Local, y es bien que no lo hicimos primero. No, nosotros lo hicimos primero. Gracias. 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 Pues mientras que es así con el liojado Yo recuerdo cuando tratamos este artículo 82 de la Comisión número 1, estuvimos bastante de acuerdo y expresamos otras anécdotas historias, el recuerdo que nos llevaba a lo que que era nuestro mercado, el mercado municipal, donde se traían todos los productos regionales y se vendían en el lugar. También salvamos a esto de que es una forma de ayudar a la economía local y también poner un freno directamente a la inflación, porque en los municipios no es que no se puede hacer nada en contra de la inflación, sí se puede hacer y se puede trabajar de esta forma, y con la venta directa del productor al consumidor, entonces se evita el manejo y el pasamano de un lado al otro que reencarece la mercadería y también los puestos laborales que se abren, esto es espectacular y espero que sea. Y ojalá se cumpla y vamos a ver todo, la ciudad se va a ver en la sociedad correcta. A mí me parece también que se podría agregar lo que pone acá el convencional de la CIA diciendo que este ente promoverá, organizará, fiscalizará, o este ente promueve, organiza, fiscaliza, facilita las pequeñas economías regionales y su comercialización de ferias francas. Bueno, me parece que sería más específico lo que haría el ente, no quedaría tanto más vivo. Sí, sí. Ahí se lo voy a dar a la compresión en verdad. A ver, ya está. A ver, esto es un previsto en el artículo 82 del presente grato de orgánica, el municipio deberá crear un ente promocional de la economía local y regional. ¿Sí? 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 ¿Y la remada con la emoción? No, no, no. Era fiscalizará, controlará, porque era justamente el control. ¿Romoverá? Acá dice promueve, organiza, se te avisa. No sé cómo. Debería, no lo que me va a ver. Sí. Debería todo. Promover. ¿Promover? Promover. Organizar, finalizar y facilitar las experiencias de economía regional y su comercialización en el camino de todos los productos agropecuarios, artesanales, obtenidos de los productos chistes. Ahí está. ¿La ordenanza? No sé qué era la estructura de la misma. No, no sé qué era la estructura de la misma. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué es eso? si se fomenta es igual 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 es igual